Gracias. 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 que son los que hacen, se está en el clase de atención y se inocupe, en el asiento de atención a la atención y se sentí, una la la mujer y se sentí que la casa de la vida. Cuando se sentí, se sentí que la vida, se sentí que es que se sentí. Entonces, ¿por qué se sentí? ¿Eso es muy mal, que la mente se sentí. no 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 ya 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 ¡Suscríbete al canal! el priti kumari good morning guria kumari good morning mukesh gautam good morning si chalei mukesh gautam good morning guru ji wow rupam kumari good morning chalei sabi ko good morning hai ara sabi ka swagat hai ág ke class average me yani ki ausat average yani ki ausat ayam log ausat pardone walay hai 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 kuk me a waste hai 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 wide wadarija obitan say hai ki wadariji Audit.net I writingsam I don't know ficar likeُ schneller never gonna your home laundry sent the fundament that I can tell I'm a real business to prepare for an hour y ¡Suscríbete al canal! en la vida y Y los años, una falta de edad. Hay algo que hay que me ha, En la vida, nos hablanco y nos contamos, por lo que no se le diga poetry. Hablanco, Entonces, 고má, Hey Customer de uno. Internet de uno no. It's lagi mujer de uno y qué tiene nada paraatos. Ayuntas me puedes hacer artes como si loosando. Pero no me importa que estoy en el lado de uno de uno. ¿Quieres pensar que no te pasa nada? Maestra de uno es Hablo de un tema. Un tema. Hay un tema. El segundo al faréis la... Hay un al caractere que sea, no! Tiene la buena idea. Así que es un tema que ha dado la hay vida. La que laBron nunca le dure la buena según los, ¿verdad? La Bronron nunca le dure la buena. Y si pensara que la dure, lo que no puede conseguir el dinero, ¿ok?, ¿eh?, 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 ¿ los otros es ¡Gracias! es en los niños y 2 2 1 2 sonidos ha ya 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 y 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 es ¿Qué es lo que dice? 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 y y y y y y es un respeto que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que ayer que salga de comer y ah ayer que tenemos que hacer, entonces, esta pregunta es que ¿Qué es lollipop? ¿Se le ha? ¿Se le ha? ¿Se tiene un minuto? ¿Rupam Kumari, 18 minutos de 4? ¿Se tiene un minuto de 4? ¿Se tiene un minuto? el la a 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 ah 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 g en vez es que la gente ahora está bien 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 es un y yo ya 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 y y y y y y y ¿Cuáles sonidos? y que 4.5 ya 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 y ya ya es es ah 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 ¿Qué es lo que hace? 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 bien los dos ¿Qué es lo que se dice? el cela flotando por ahora entrastando vamos a es en esta está hablando de 3 4 6 8 ahora que se ocurre la y se ¿Qué es lo que ocurre en la ¿De qué ha dicho es el equipo el equipo y todo el y algo que ha pasado ¿ Homlos de cambio y que tenés el equipo ¿Cuánto de cambio el equipo Ahora mismo a la vez Ero, tomo Todo, turno Todo el equipo Esa Y es un mensaje de la respuesta muy bien con un buen mensaje de la pregunta a mi siguiente pregunta está listo y ¿y esta no ap ¿es una vez que te confundes tú ¿es 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 es un problema y 2 más que hace 2 más que hace yo he en este nuevo ya que todo el mundo va a ver tu mano que acaba de dar un nuevo te tengo guardado que está todo ir conicted y hace cómo es todo lo que sí porque la guerra de aquí en конечно le consejo que se ha preparado ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Quién? 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 Graphical. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Para parte de? ¿Para que se ha hecho una cosa que se han hecho? ¿Se entendemos que ¿qué hablamos? ¿No lo que se ha hecho un like, ¿qué es lo que se ha hecho? un saludo es ¿Qué es lo que samos mencionando en el libro de la Reyes? Que lo que nos llamamos? ¿Tiene que dice esto? ¿Se acera de dónde nos llamamos? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿1, 3, 5, 7, y? ¿9? ¿No? ¿1, 3, 5, 7, y? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿3? ¿2, 3, 2, 5, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿2, 3, 2, ¿Vale? ¿ several J disagreed, camí en la, y 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 d y y y y por ejemplo, este tipo es el tipo de pregunta. Esto se hicimos una pregunta sobre una pregunta. Hemos dicho cuatro preguntas. Es una pregunta que hay? Es una simple que puedes preguntarte. Enseñado a la gente también puede preguntarte. ¿Qué es lo que dice? y a 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ah 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 G ¿Qué es lo que hacemos? H porque la verdad a la que de investigación es un mejor color de la en la 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 de la. Unatchetores de las 3 plus x plus 9 plus 14. Bueno, mítotor número. 1,2,3,4,5 number ever. iHab Sama gala, 1,2,3,4,5 number ever. 10. Ahora, 2,3,5,3, y8, y9, 17. es entonces cuídos y así barras que hoy y tú qué haré 50 y así ho guía en chile next que se no hay algo que que para que se sancionó que o sea que lo que o 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 el mundo de un mundo y el mundo y 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 i tu si yo me gusta usted qué hace falta Gale que te interpertí que te interropeñe en mi caso de interperseal en mi caso de a un 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 ¿Qué es lo que hacemos? jaja Allí encado y comparten que stuff son así todo a todo y avez a en este lado usted sonido ah oh no y 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 a y y y por la y aca para el paloma que number dos nombrados no let's carrega dos a final letter pero last letter para la number last number particular dos a divide caro as ever as I got a guitar 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 carra arre acarados la hey prahu either de que jay aqq para que sabi sancion que os ato que hay a un boling aqq para que oca el útil de la puta oca de no de us again a gara nada se ya para me da seno marocana to the code a palas do palas teen palas dot 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 is skype nica la es algo que se ha dicho que la number a la s2 number batame do enrique a rap attacka do inko card de jato poncho point punch yo 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 me ¿Qué le hacía? Nosotros queremos que se levantamos. Esto es el bello, ¿no? ¿Quién es la mena? ¿Vale a la maestra? ¿Vale? ¿Ello? ¿Una la maestra? ¿Ela maestra? No hay su bello, no hay una maestra. ¿Y? ya que sí que hay ya que sí que más y no hay que ganar a torre de engarraba ya pude ya chalaya tú a 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 es ¿Y qué hace? yo pues lo OK Eli que estará bien carinken todos daño und, en número 10 en laורrita too como no seu butfield a la economíaậyable las te levanto as you air como asset con mucho más para que quiera rara como a charco martín ahora con dos causas con dos causas que ahora se le dice en satisfecho se te padeo abuelo no number cancer de jaga se te padeo abuelo sabi con no number cancer de jay tiga ¿Qué es lo que ha hecho? , a charreder de este nuevo de esta bien que no hay nada está bien más de igualdad fuera a ser el abc yo el abc yo y a la 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 ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es lo que hay? ¿O 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2? ¿Esto es un granito. ¿No hay que hay? ¿A ver aquí? ¿De aquí? ¿2,3,4,5,6,7,8? ¿Qué es lo que hay? ¿Verdad? ¿De que hay? ¿De qué es lo que hay? ¿De esta idea? ¿De la primera noma ¿Hemos? ¿Cuál es lo que hay? ¿De lo que hay? ¿De la noma? 2 Last number 8 8, 2, ¿qué es lo que ha? 2, ¿qué es lo que ha? 2, ¿5? ¿5? ¿Inca de la answer 5? ¿Rupam Gumari 5 es muy bien? ¿Cuestión número 10 ¿Cuestión número 10? 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 Por ejemplo, si llegamos a la próxima, el video se puede despedirar y luego de despedirar. Así es por lo que no es nada. Si no, 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 no. Así que lo haremos, vamos a hacer 10 preguntas. Y es muy importante. Bien, no. Y no, 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 no. Así que nos vamos a darles para que no. No, no, no. Continuamos. Así que no, 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 no. No, no, no. Entonces, vamos a darles para que no. es muy difícil de decir que es muy difícil de decir que es muy difícil de decir que como se haido, el tiro no se haido, nosotros no se haido, ¿no? le digo que nosotros no se haido, cuando en dice el tisera en el tisera te meto, ¿no? cuando en nosotros vamos a tu tiempo de ir 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 a tu tiempo. ah yo sí le he ya qué aquí está me gustando así es más que Gracias. Gracias.